Ante la crisis, la clave para el empresariado sería la resistencia. Compañías fueron estudiadas por una firma debido a la compleja situación de 2008, y las que mejor desempeño mostraron habían adecuado sus estrategias al entorno cambiante. El doctor Antonio Casanueva Fernández, director del IPADE, sede de Guadalajara, se refirió a la crisis registrada en la década de los 90 y el conocido error de diciembre. Ello en el marco de la conferencia del miedo a la reactivación económica, que impartió como parte del evento Te mueves o te mueres, impulsado por la Cámara Nacional de Comercio. Aseguró que el empresariado está llamado a la acción. Ahora tenemos que aguantar como Robles. Para resistir en estos momentos, lo más importante es el flujo de caja. Pero el empresario no lo puede solo. Sostuvo que en este momento no importa la rentabilidad de las organizaciones, sino pensar en tener una caja con la que se afronte todo. Nos obliga a cuidar el gasto. Necesitamos a nuestra gente. El empresario tiene que cuidar a sus equipos de trabajo. Pensar en todo el ecosistema, pensar en proveedores, pensar en clientes, ver cuáles son los eslabones más débiles. Tras sobrevivir, los negocios tendrían que reinventarse. Casanueva Fernández recordó que las compañías deben generar valor económico, humano y social agregado. Además, permanecer en el tiempo. La principal causa de mortalidad de las empresas es la falta de flujo. Cuidar el flujo implica también cuidar a las personas. Con imágenes de Herrera, Paola Rodríguez, Noticieros Canal 7.